48 horas antes del día de los comicios y hasta el cierre de la votación a las 5 de la tarde del domingo, se debe cumplir lo que se conoce como silencio electoral. Ni candidatos ni organizaciones políticas podrán realizar mítines, concentraciones o cualquier evento de carácter electoral. Tampoco pueden difundir publicidad de sus campañas, emitir opiniones o imágenes en medios de comunicación que puedan inducir a los ciudadanos sobre el voto. Quienes incumplan estas prohibiciones serán multados con el 50% de una remuneración básica unificada, es decir, 225 dólares. Además, habrá sanción a los medios de comunicación que han incurrido igualmente en esas faltas. Las entidades públicas no pueden emitir publicidad en ese tiempo, excepto en casos de conmoción interna o desastres naturales. Las delegaciones provinciales tienen también que retirar hasta el día de la elección la propaganda electoral que está alrededor de los recintos, al menos hasta 100 metros de distancia. Para esto serán apoyados por los municipios. Desde el CNE han insistido en que las redes sociales están fuera de su control por un dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, en esas plataformas no habría regulación. La intención del silencio electoral es que la ciudadanía tenga un periodo de reflexión sin influencias para definir su voto.